Hola amigos, hoy desde acá, desde Río de Janeiro, viviendo un sueño más, porque Dios nos permite estar acá. Y viviendo una nueva experiencia, viviendo cosas diferentes, saliéndome de los paradigmas, donde podemos apreciar y ver cosas nuevas cuando hacemos cosas irracionales. Nos salimos de la parte de confort y empezamos a vivir la vida de una manera diferente. Es el primer día que estoy acá, voy a seguir haciendo videos para mostrar lo bello que es Brasil. En Río de Janeiro, ya estoy en San Pablo, en un gran evento, en una convención de empresarios de economía. Bueno, fue un evento espectacular y estaré subiendo más videos para que ustedes vayan conociendo un poco más de otras ciudades de las cuales voy a estar y de otros países. Bueno, que los bendiga.